Hola Hola Yo no te quiero Volver a lastimar Pero la quiero La quiero como tú Quieres que te quiera Yo no te quiero Yo no te quiero Volver a lastimar Pero la quiero La quiero como tú Quieres que te quiera Yeah, yeah Oh, yeah Te juro que ni yo sabía Lo que por ella sentías Lo negabas Pero ya todos lo presentían Por la noche y el alcohol El destino ha sido Que era el momento Para confesarte, mi amor Pudiste aguantar Las ganas de besarla No No lo puedes negar Tú ya sabías que te gustaba Yo nunca supe que te gustaba Tú no me puedes reclamar nada No fue mi culpa que te enamoraras Pero no puedo por ti sentir nada Yo no te quiero Yo no te quiero Volver a lastimar Pero la quiero La quiero como tú Quieres que te quiera Yo no te quiero Yo no te quiero Volver a lastimar No la quieres La quieres como yo Quieres que me quieras Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero No la quieres Yo no te quiero La quiero como tú Quieres que te quiera La quiero como tú No la quieres Quiero como tú quieras